Yo creí en tus palabras, en tus besos, para mí no había nada más que Pero creo que tú dudabas con mi vida, y por mi pecado a Dios perdón de ti, al leer estaba chaco No te voy a hablar de cholos, ni de reales, tampoco de cómo se ocupan las instrumentales Esto es lo que pasa en mi realidad, porque se ve bastante en mi ciudad Un vato que embarazó a su novia, un loco de la calle que perdió la memoria Un té por ocho que le pegó a su esposa, un loco enamorado que regaló una rosa Un padre enojado porque su hijo ya no estudia, unos morros de mi prepa que les cago y me repudian Alguien que está teniendo sexo sin condón, y ese mismo borro va a ser el nuevo obrador Quizás esto es mi vida y yo lo sé, lamento si la que te gusta no está a tu merced Me han hablado tanto sobre las drogas, que me preocupa más perderme entre las sombras No le encuentro solución a mi adolescencia, no tengo que platicarles, no tengo experiencias O si las digo sé que me voy a quemar, y los que me conocen saben de qué puedo hablar Mi padre tanto me aconseja y todo se me queda, si lo sabes conservar, es difícil que lo pierdas Debes ser un ejemplo pa' la familia, y no debes permitir que toque tu autoestima Ay, esto es así, tengo que vivir siempre de aquí Son los consejos que me dio mi viejo, escúchalos que siempre llegas a lejos Aunque la vida es cruda, siempre es necesario recibir un poco de ayuda Ay, aunque la vida es cruda, siempre es necesario recibir un poco de ayuda ¿Qué te puedo contar? Que mi barrio no encajó, y me pueden robar Que tengo malas miradas con los chacas de la cuadra, y que en la lista que llevo, ya nada cuadra Quizás te esté riendo, con este tema, o puedes decir que ella no te quiere tu nena Solo disfruta la lluvia, que ya va a pasar, si sabes que estás hecho para algo, es fuerte hasta lograr Yo no soy maestro, tampoco samurái, pero nos estamos matando de la forma más bonita que Aunque la vida es cruda, siempre es necesario recibir un poco de ayuda Ay, aunque la vida es cruda, siempre es necesario recibir un poco de ayuda Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, ni saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso empecé a ir todo romperlo, supliré pero será mejor de final. Gracias.